¿Has escuchado hablar de el transpasing? Yo tampoco, pero así le voy a llamar al acto que no es legal de transpasar una propiedad. No sé por qué actualmente hoy en este 2022 aún se continúan haciendo transpasos de propiedades y no solo de propiedades sino de deudas. No sé, no sé de verdad, no sé quién le recomienda a las personas hacer transpasos de vivienda o transpasos de crédito. Esto se da mucho claro en las instituciones más conocidas acá en México, que sería el Infonavit y el Foviste. Y desde hace mucho tiempo atrás, inclusive yo no sé por qué actualmente en el 2022 se sigue haciendo este tipo de actos irregulares, que siempre le traen a los clientes muchísimos problemas. ¿Cómo inicia todo este proceso para iniciar un transpaso? Todo inicia cuando a una persona, la persona que va a solicitar el primer crédito y ve una casa o un departamento que le ha gustado, pues decide solicitar su crédito para comprar su primer vivienda. Normalmente estas personas no se dan cuenta que están eligiendo esta propiedad de una forma emocional y a veces no están haciendo lo que siempre les digo, una estrategia para la inversión que van a realizar. Tiempo después de que han adquirido la deuda, empiezan a dejar de pagar, empieza a hacerles pesado, pues este pago de la mensualidad de la deuda. Comienza a subir, bueno, anteriormente en Infonavit comenzaba a subir la mensualidad, esto encarecía el sueldo de las personas y por lo general terminaban estas propiedades abandonadas o terminaban ocupadas por algún otro familiar o bien pues esta persona que adquiere el crédito, agarra, decide, deja de pagar el crédito y pues prácticamente hasta que se le notifique a este cliente que pues va a perder la propiedad en caso de que no pague estas mensualidades. ¿Qué se les ocurre? Es bien común que se les ocurra a las personas que dicen, bueno, pues ya no me alcanza, ya estoy dejando de pagar, dejan de pagar a veces, pues si algunas mensualidades se ven metidas en un gran problema y se les ocurre vagamente, dicen, ah, pues ¿por qué no? Si no la estoy ocupando, si no me queda cerca, ¿por qué no la rento? O ¿por qué no hago un traspaso con mi cuate, con mi amigo, con mi hermano que me está proponiendo que él va a pagar las mensualidades de mi crédito en lo que se termina de pagar esta deuda y obviamente cuando se termina de pagar pues hagamos el movimiento del traspaso en la propiedad y en vez de que ahora quede a nombre de esta persona que fue la primera que adquiere el crédito, pues quede a nombre de la persona que sí se va a ir a vivir a la propiedad y que por otro lado, pues va a hacerse responsable del crédito que tiene con alguna institución. Hay una gran probabilidad de que rompas los lazos de amistad o familiares con la persona que vayas a hacer este tipo de acuerdos. Normalmente, y no sé por qué pasa esto, yo creo que es por la confianza que le tiene a uno a las personas cercanas, pero terminan haciendo un contrato solamente de palabra. Entonces, termina yéndose la persona a habitar la propiedad sabiendo que le va a pagar al actual propietario que se encuentra dentro de escrituras y le empieza a pagar esas mensualidades normalmente, pues hasta un punto donde hay algún quiebre. Muy pocos son los que llegan a ser, pues digamos que esta irregularidad, hacerla regular, normalmente terminan en conflictos y normalmente pues terminan en problemas de juicios o bien temas legales por la posesión de la propiedad. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer en lo más legal de esa irregularidad y una de las cosas que tienes que tomar en cuenta es que si vas a hacer este tipo de actos, pues uno, te respaldes ante un contrato privado. Si es posible, pues veas el tema de solicitar un poder notarial con actos de dominio irrevocable y si ya, si eres una persona que te consideras, que te previenes, que aún cuando estás corriendo este gran riesgo, pues buscas la mejor manera de prevenirte, lo que harás va a ser tomar copia de todos los recibos de los pagos de servicios que realices. Antes de darte solución a estos problemas, me gustaría decirte cuáles son todos esos riesgos, o sea, porque te voy a dar la solución para el tema de que puedas hacer un buen traspaso o que hagas de ese traspaso lo más legal posible. Pero, antes de eso, quiero decirte cuál es el riesgo de hacer esos traspasos. Uno, como vendedor, te arriesgas a que la persona habite tu propiedad y tome la posesión y después sea todo un rollo que la saques. Si tú eres el comprador y no llevas el registro de los pagos que estás haciendo, en algún momento puede desaparecer el vendedor y nadie va a dar fe de lo que le estuviste pagando. En el caso de que solamente se haya hecho contratos de palabra, aguas, porque ahí es el peor tema. Si hiciste un contrato privado, posiblemente eso te salva. Pero hay casos que, por ejemplo, si el vendedor, el que es actual acreditado del financiamiento, desaparece y no se tiene ningún contrato o tal vez fallece, pues obviamente te vas a quedar desamparado ante esta situación y muy difícilmente tú te vas a quedar con la propiedad. Claro, dependiendo ya de las circunstancias personales en cada uno de los casos. Aún como te decía, aún cuando estemos en este 22 y exista exceso de información para todo este tipo de trámites, hay mucha gente que se sigue aferrando a realizar este tipo de procesos. Y básicamente a mí lo que me gustaría es darte las mejores opciones, darte mis mejores consejos para decirte, mira, si te vas a meter en este rollo, lo mínimo que puedes hacer, pues es prevenir todos esos riesgos. Ya te dije, peor de los riesgos es que hagas toda una faena legal con el vendedor o con la persona que te está traspasando y esta persona desaparezca, muera, o simple y sencillamente un día ya no quiera continuar con el proceso porque prácticamente tú te vas a quedar desamparado. Como comprador, yo te voy a aconsejar algunos puntos. Uno de ellos es que si vas a arriesgarte de esta manera, primero verifica la propiedad, tanto en el tema físico como en la parte de los documentos. Es decir, debe de tener escritura ante el registro público de la propiedad, aún tenga el gravamen con la institución que se haya solicitado el crédito. Número dos, infórmate sobre el estado financiero de cómo se está adquiriendo esa propiedad, es decir, el crédito, monto de mensualidad, cuál es la institución, tasa de interés, tablas de amortización, el contrato del crédito, lo que te decía en la escritura. Número tres, verifica los adeudos de agua, de predio. Todo lo que tenga que ver con la propiedad, hasta las cuotas del condominio, si es el caso. Nunca sabes si estás adquiriendo una propiedad con una deuda. Número cuatro, guarda copia. Guarda copia de todos los documentos que pagues, de todos los servicios que hayas contratado para ese inmueble. Esto te va a ayudar para que tú puedas demostrar, pues obviamente, que has estado viviendo ahí, que has cumplido con todos los pagos, servicios. El tema del crédito, saberlo, te sirve para saber cuánto le vas a pagar y cómo dentro de ese contrato privado van a establecer cómo van a ser los pagos y hasta qué tiempo se va a definir ese pago del crédito. Si sabemos esto, muy difícilmente vamos a tener problemas. Claro, te digo, siempre hay un riesgo. Pero esto, pues obviamente, va a reducir ese riesgo. Y lo mejor de todo, bueno, o sea, como lo mejor que puedes hacer para estipular esto, pues es que hagas un contrato privado donde se estipule esta negociación y también asegurarte de que firmes un poder, lo comentaba hace rato, un poder de actos de dominio irrevocable con el fin de que te asegures que ese contrato va a estar vigente pues obviamente durante toda la vida de los participantes. Que era lo que te comentaba. Aguas, si se hace todo esto y de alguna manera fallece la persona, digo, si se tuviera todo esto, tendrías muy poco riesgo de estar perdiendo la propiedad. Pero en otro caso, pues te irías literal a juicios. Que esto, pues obviamente, sí ya te perjudica de una manera directa. Hay una manera muy efectiva de que puedas hacer estos traspasos sin que lo tengas que hacer por lo oscurito, sin que te tengas que meter en tanto riesgo y a esto se le llama una sustitución de deudor. En este caso, o sea, si vas a hacer un traspaso o un traspaso no de propiedad, sino de deudor, que esto es lo que se llama esa sustitución de deudor, debes de acercarte con la institución con la que se solicitó el crédito. El vendedor, en este caso, tiene que pedir los informes para realizar esta sustitución. Ya te van a dar la lista de requisitos. Y obviamente, lo que se va a hacer acá es que se tiene que hacer una nueva escritura donde se ponga ese nuevo deudor con las condiciones que se están aceptando en el banco y pues todo en la generalidad del crédito. Ahora, este proceso es lo más legal que puedes hacer para que puedas estar tranquilo si lo que quieres hacer es un traspaso de vivienda. Yo sé que esos traspasos se dan porque muchas de las personas, pues todo lo quieren hacer por debajo del agua, en lo que en algún momento lo hacen o lo hacen a la luz algo realmente legal. Ya sabiendo toda esta información, creo que uno sabe en qué se mete, sabe que sí existen estos traspasos y que sí existe una sustitución de ese deudor, pero, bueno, pues lo más importante de todo esto es que lo hagas lo más transparente y lo más por la vía legal para que las partes no salgan afectadas. Ahora, recuerda que al hacer este trámite en la sustitución de deudor o del traspaso, todo tiene que desembocar en el punto de la cancelación de hipoteca. Recuerda que debes de obtener, ya cuando hayas terminado ese traspaso y esa deuda o ese pago de deuda, tienes que solicitar la cancelación de la deuda solicitando una nueva escritura donde ya no se encuentre grabada la propiedad. Con esto te vas a asegurar que la propiedad es tuya y que obviamente no tiene ninguna deuda. Siempre recuerda que todos estos temas son pues para abogados, son para personas especialistas como las notarías y que te puedes acercar directamente con ellos para que tú puedas resolver tus dudas. La verdad es que son temas muy sencillos, pero acá nos complicamos con el tema de hacerlos rápido y sin tanto trámite. Hoy ya vemos personas que nos encargamos de estos servicios, de facilitarte la vida haciéndote todo este tipo de trámites y que solamente necesitas acercarte con nosotros como especialistas para que te podamos orientar en todo el abanico de posibilidades que tienes para resolver tus problemas en este sentido del sector inmobiliario o de los financiamientos hipotecarios. Mi nombre es Javier Vázquez, soy asesor financiero inmobiliario y experto en financiamientos hipotecarios. Puedes acercarte conmigo a través de mis redes sociales, de mi teléfono, que siempre lo dejo de forma particular, para que si tienes un caso en especial, si crees que tu caso es diferente, si crees que hay algo que podamos nosotros hacer por ti, si crees que te podemos asesorar, llevar tu trámite y orientarte, pues obviamente en todo este camino de compra de tu vivienda, pues te dejo todos mis datos y mis redes sociales para que me contactes con todo gusto. Nos vemos en un siguiente video. Que tengas un bonito día.